El traficante Le dieron un tiro en el corazón Ahí viven los traficantes ¿Cómo llegaron a esto? Venden droga impunemente ahí, se meten con los chicos Hacen cualquiera, y la policía misma La policía agarra y le pagan A la policía, toda la semana le pagan Pagan 3.000 pesos a la policía Para que los deje vender tranquilos ¿Hay un búnker acá? No hay búnker, nada, sin búnker, sin nada Vengan, acompáñenme que les muestro dónde todo ¿Qué relación tenía con Danos? ¿Qué relación tenía tu hermano con esta gente? Los conocía de toda la vida Los conocía de siempre No, nosotros queremos que basta Que se termine, ya venden droga Matan, hacen lo que ellos quieren porque tienen plata Y la policía lo apoya ¿Vos entendés, Maricel, que tu hermano discutió con ellos? ¿Se pelearon? No, mi hermano vino acá porque había discutido, sí Había discutido, mi hermano vino Y ellos agarraron y lo gualearon Y ahora se fueron todos Pero ahí vive la madre, allá vive el traficante Tienen mucha plata, tienen autos Y todo el barrio está con ellos, ¿por qué? Porque le da dos pesos muriendo No trabajan nada, entonces ellos viven en Chocho Y luego lo apoyan ¿Por qué discutían estas personas que vos indicás como asesinos con tu hermano? Porque ellos estaban ahí en el coche y se metieron con mi hija Y mi hermano no le deja que se metan con mi hija Se metieron con mi hija y mi hija no tiene padre Y agarra y vino mi hermano a decirles Y hacían los malos Mira, Arnaldo, viva el traficante acá La policía, todos saben todo Todos saben La policía sabe todo Como que yo acá la agarraron a tiro a una casa A las 5 de la mañana La agarraron a tiro a una casa Todos la balearon toda con una familia adentro Hace rato que vienen vendiendo drogas Se agarran con los vecinos Que les zapatean o le dicen algo Ellos se agarran a hacerse los malos Acá para esto acá Venden drogas Si quiere firme para que salga en la tele Acá venden drogas Ahí se para uno Ahí se para el otro con la mochila con la droga Y esta lo guarda Esta lo guarda ¿Por qué en la cama? No, pero no Esta lo guarda Esta casa es donde se encanita La policía viene y le dan 3.000 pesos le dan Por semana Y la policía agarra y queda chocha guardada ahí